En el día de ayer o anoche, de manera más específica, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra siete de los ejecutivos de la cooperativa de Herrera, COP Herrera, como todos lo conocemos. Pues ayer básicamente daban a conocer precisamente que estaban detenidos siete de los ejecutivos y que se les imputa de incurrir en delito de asociación de malhechores, falsificación, de haber utilizado el dinero de los ahorrantes, de los ahorristas, vamos a decirlo en ese contexto, y en ese sentido tenían meses de investigación. Los datos que nos han llegado es que se trata de un expediente trabajado durante un buen tiempo y que involucra muchas cosas, que incluso la gente se puede quedar sorprendida de todo lo que puede salir en esa no solo medida de coerción, sino también en la posible ya acusación formal, porque hay muchos involucrados. Se presume que estos siete no serían los únicos que estarían en esa investigación o serían parte de ese entramado, aunque de momento, hasta el momento, el Ministerio Público ha notificado que son siete los que son procesados en ese sentido. No se ha notificado que la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, porque en este caso no le corresponde al Distrito Nacional, la cooperativa de Herrera pertenece a Santo Domingo Oeste, y en tal sentido, pues, la jurisdicción donde se va a conocer esa medida de coerción es en el Tribunal de Atención Permanente de esa demarcación. Hasta el momento, vuelvo y reitero, y voy a compartir con ustedes la nota de prensa que el Ministerio Público ha difundido en la mañana de hoy, pero que sí, desde tempranas horas de la mañana ya teníamos información de que se había depositado anoche la medida de coerción. Dice que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva como medida de coerción contra los siete directivos de la cooperativa de Herrera, arrestados ayer durante la operación Búho por su vinculación a un fraude de unos 2.500 millones de pesos y que se declare el proceso de tramitación compleja. El fiscal Jonathan Pérez Fulcar es la persona que depositó la instancia ante la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra los arrestados, Jorge Eligio Méndez, que Jorge Eligio Méndez, debo decir, que ese señor fungió como juez interino o juez sustituto del Tribunal Superior Electoral para el periodo 2017-2021. Es decir, el anterior pleno del Tribunal Superior Electoral que fue modificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues el señor Jorge Eligio era un juez sustituto de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Y eso ustedes lo pueden encontrar, de hecho, en la misma página en la historia del Tribunal Superior Electoral que está contenido ahí, porque muchas personas compartían su imagen diciendo, él participó en el Consejo Nacional de la Magistratura buscando ser un juez de alta corte. Pues queda confirmado de que él no solo participó, sino también fue electo como juez sustituto del Tribunal Superior Electoral para el periodo 2017-2021. Y es una persona de cierto reconocimiento. Es un abogado que muchos califican como un ente que en términos de cooperativismo y también es catedrático, es profesor universitario. Tenemos que elaborar en las principales, o al menos en dos de las principales universidades de la República Dominicana. Es decir, que no deja de ser, digamos, un poco de sorpresa para quienes lo conocieron y quienes están en el mundo del cooperativismo por el trabajo que ahí desempeñaba. Otro de los imputados, y me permito seguir leyendo la solicitud que ha mandado el Ministerio Público, es el señor Gabriel Santana Borsilia, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliezer Mejía Pereira y Julio César Minaya. Son las siete personas que el Ministerio Público en este momento está solicitando prisión preventiva, es la solicitud que se ha hecho. Todavía el tribunal no ha fijado para qué hora va a ser la audiencia, pero sí se depositó la medida de coerción en el día de ayer, y para el día de hoy los abogados pues tendrán que ir a tomar conocimiento y buscar el expediente, hay que confirmar la hora. Ustedes están viendo ya en sus pantallas los directivos de la cooperativa Herrera, que cuyos nombres les compartí hace un momentito, que son los que están hasta este momento detenidos por el Ministerio Público. Se le dice que ellos incurrieron en su plantación de documento, en ese sentido también se le vincula que habrían simulado préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras maniobras criminales que están sancionadas en la ley, tanto monetaria y financiera como también delitos financieros en la República Dominicana. Hasta este momento reiteramos, y se presume que puede haber más personas involucradas, pero hay que esperar tener el expediente. En el día de hoy se estaría esperando cuando el tribunal fije la audiencia, si hasta el momento no lo han hecho es muy probable que sea para horas de la tarde, y lo más usual es que se reenvíe para otro día, porque los abogados van a pedir tener conocimiento del expediente, seguir presentar sus elementos que sustenten o justifiquen de que no se les dicte una prisión preventiva. Pero el Ministerio Público pide prisión, pide que se declare el caso complejo por la magnitud de lo que implica, y también un elemento importante es que ellos hacen un llamado a los afectados por la cooperativa. Todo el que tenía recursos en la cooperativa de Herrera, el Ministerio Público les invita a que vayan a querellarse, a formalizar también sus querellas, si usted no lo ha hecho hasta este momento todavía está a tiempo, el hecho de que el proceso ya se haya judicializado no quiere decir que no está a tiempo de querellarse, usted puede ser parte de ese proceso judicial y va a servir de hecho como elemento. La justicia y los procesos a veces son tediosos, pero lo más importante en ese sentido para tener ganancia de causa en casos tan delicados como este, es que se tengan los querellantes, porque el Ministerio Público no hace nada en un proceso como este si no hay víctimas y querellantes. Entonces los está llamando a que puedan también acudir al Ministerio Público para presentar su querella y notificar de su situación. Hemos visto al merenguero Rafa Rosario, que fue una de las personas, al menos pública, que dijo que fue estafado con 10 millones de pesos. Entonces hay que ver, y hemos visto algunos señores mayores también hablando de este tema de la cooperativa. Es muy penoso, es muy penoso, pero esperamos que si efectivamente se incurrió en esos delitos, como dice el Ministerio Público, pues se lleve a las últimas consecuencias, porque el cooperativismo en República Dominicana tiene muy buena reputación, sobre todo en las comunidades más alejadas y pobres, donde el sistema financiero ordinario no llega. O sea, las provincias fronterizas, la gente utiliza el cooperativismo como herramienta, como mecanismo, precisamente en términos económicos, para echar a andar algún negocito, para tener algunas cuestiones en su casa. Entonces ver este tipo de situaciones definitivamente afecta y tiene repercusiones en gente que ha creído en instituciones como son las cooperativas. Hasta el momento es la información que tenemos. Vamos a una brevísima pausa. Si al regreso tenemos alguna actualización, obviamente que lo vamos a compartir con cada uno de ustedes.